Bueno, en el año 2011 llevamos un aproximado de 1.435.000 personas verificadas, de esas personas verificadas mantenidas por también vehículos que son aproximadamente 240.000 vehículos verificados. Por captura de personas tenemos 688 personas calculadas. Por conducción mantenemos 2.400 personas que mantienen un caso de captura. Citación, 4.800 personas citadas a diferentes jugados. Y casos de drogas mantenemos 174 armas de fuego, 208 armas calculadas en estos reteres. Como me explicaba anteriormente, los vehículos no se verifican si no tenemos la potestad o el visto bueno a la persona. Y cuando se va a un vehículo a verificar es porque ya se tiene la información de que ese carro hay droga o hay arma. O sea, si un policía la ve usted y dice necesita regresar de su vehículo y usted se niega, entonces la información está dada que un intento de ese vehículo hay droga o hay arma. Pero regresar los vehículos así porque el policía sale en todos modos, no se hace. Gracias. 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 Gracias.